Buenas noches a todos. Asumo la presidencia de Brasil después de una decisión democrática y transparente del Congreso Nacional. El presidente de Brasil, Michel Temer, dirigió un mensaje a la nación el miércoles por la noche luego de asumir el cargo tras la destitución de Dilma Rousseff. No podemos ver hacia el frente con los ojos al pasado. Mi único interés, que enfrento con honor, es entregar a mi sucesor un país reconciliado, pacificado y en ritmo de crecimiento. Un país que dé orgullo a sus ciudadanos. Temer, de 75 años, exvicepresidente de Rousseff y ahora su enemigo frontal, asumió la presidencia ante los mismos legisladores que por 61 votos de 81 condenaron y destituyeron a la exmandataria tras una investigación por maquillaje de cuentas públicas. La salida de Rousseff puso fin a 13 años de gobiernos de izquierda en Brasil. Sin embargo, la exguerrillera conserva sus derechos políticos, así que podrá volver a ejercer cargos públicos excepto la presidencia. La sucesión presidencial se da en medio de una fuerte crisis económica que golpea a la mayor potencia de América Latina con el desempleo en niveles récord y un gran déficit fiscal.